que la que hay mi gente bienvenidos a draco radio show suscríbete comentita like a esta plataforma que te acerca a dios y luego todo el día favorito suscríbete por favor y se parte de esta gran comunidad rumbo estamos rumbo ya los cinco mil así que esperamos tu apoyo y que más lápiz consciente acaba de sacar un nuevo tema nuevo tema señaló ellos o yo así se titula y este es parte del dembow del albondel titulado dembow con cotorra él ahora se titula también el papá del dembow así que por favor suscríbete al canal y vamos a ver qué tal este tema vamos a ver vamos a ver ok ahí lo vemos lápiz consciente inicia inicia en lo que vemos como en una cabina roja sangrienta se puede decir una cabina sangrienta son disparos que nadie lo oye ok ellos son disparos que nadie lo yo oigan ahí uno muerto que nadie lo vio hay un peine 30 y se fue como bárbaro bárbaro bendito intro ellos son disparos que nadie lo vio significa que esto es llega para que llegue la muerte a mi casa que llegue a la de ellos y como nadie está viendo pues vamos a darle para abajo bárbaro lápiz consciente a mí no no yo no cojo cotorra hay entrando de una vez mucho menos de zorra hay yo no corro yo no cojo cotorra de tigre chú y mucho menos de zorra es una explosión en tu caco te dije una vez con cuero no la maco oh dios mío cotorra vamos a tener que ponerlo en cintura saoco de una vez saoco lápiz consciente señores yo lo que sí puedo notar aquí que hay una promoción bacana para para el salón una promoción bacanísima para el salón tal vez el salón del lápiz consciente el nuevo salón del lápiz consciente porque como el hombre es empresario fácilmente tiene tiene este negocio también en tu caco te dije una vez con cuero no la maco vamos a tener que ponerlo en cintura durísimo tú no eres de nada tú lo sabes la pura tirame a mí pero y esa locura dios mío tú no eres de oye 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 tú hasta se desenfocó la cámara tú no eres de nada y esa locura tirame a mí es una locura es una atrocidad bárbaro bárbaro porque con la obra frutación a lo que veo de parte tuya bárbaro engaño los cueros que están en chapeo oye eso es difícil engañó un cuero que está en chapeo usted oye mi loco esa te duerme porque te duerme lápiz consciente le engaña nivel de cotorra lo minera que tú tienes todo mi loco no te creo porque tú tienes tú debes el alma abusador lápiz consciente llevando cotorra carcelera llevando cotorra lo minas bárbaro oye 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 el intro que nosotros escuchamos el intro ahorita viene siendo el el coro oye 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 bajo flow roche mi gente bajo como el flow de roche ahí con la las temática del tema no te creo yo son disparo que nadie lo yo bárbaro muerto que nadie lo vio tiene 30 y fue con papá dios señores promoción al salón promoción al salón promoción al salón lápiz consciente ay ay espérate bajó con el pita de este le metieron un un loop de tú no eres de nada no no eres de nada no entonces vamos a analizar algo ok las mujeres ahí es para que las mujeres ustedes saben que venden más que una mujer de por sí con palta con palta y dediquen porque las mujeres son más dedicadas que otra cosa es el plan de aquí tantas mujeres porque no vemos tigres ahí segundo salón porque el salón porque el salón lápiz consciente no sabemos es una promoción como dijimos tercero tercero y no menos importante la pita de tú no eres de nada eso es para comprar público comprando al público directamente yo soy la pisita mi gente atentamente draco Ok, la saco, la sobo, le paro y no le paro Tirado al piso de una vez Negra, bellísima Esto es flow, trenza, salón, durísimo Promoción Ok, la saco y te prendo Pero como tú no eres de nada Te vamos a dar un par de palos Te vamos a dar un par de galletas Te vamos a mandar para tu casa Bacanamente Porque tú no eres de nada No hay por qué gastar una bala contigo Bárbaro, son caretú Lápiz, escuchen la cotorra de Lápiz Consciente, mi gente Ustedes la están escuchando Bárbaro Ay, mi madre Son caretú Señores, algo que estamos notando también en el video Hay muchos lápizitos que se van a sentir incómodos Pero ¿por qué Lápiz Consciente? Solamente tiene dos tomas O sea, tomas en dos lugares diferentes Una dentro de la cabina telefónica Que no entiendo Y la segunda en el salón Si usted viene con un dembow Con cotorra También meta el barrio en cotorra Porque yo no entiendo Usted es lápiz, el que tiene todo Y está diciendo que tú tienes todo Mentira Pero sin embargo Usted tiene todo Y Está bien, la calidad del video está buena El color está bien Pero el concepto del video No lo entiendo No entiendo el concepto del video No lo entiendo Si ustedes lo entienden Díganmelo en los comentarios Porque yo no lo entiendo Ok, ok, ok Eso es el correo Los códigos carceleros Los códigos de barrio Ustedes saben todo eso Eso no hay que decirlo Porque si me pongo a decirlo aquí Pierde el sentido Que el que no sepa Que indague en la calle Que damos pan, pan No bebemos el café Si no tan, si no tan Riam Óyalo ahí Tú no eres de nada, no No eres de nada, no Ah, 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 ah Ok, ok, ok Ahí vemos lápiz consciente El salón Lápiz, salón No eres de nada Tú no eres de nada Tú no eres de nadie Salón consciente Salón consciente El de la O'Alka El de la O'Alka Muy duro Felicidades Pero Investiguemos Sobre esta marca Que es la importante Gills Lápiz consciente No al carrizo Lomina República Dominicana Está bueno, está bueno 20, 23 Está bueno Lo que se pone Como es Lo vamos a romper Ok, ok Eh Ahí vemos El video El tema Me pareció interesante El tema está muy bueno No entendí el concepto del video Pero el tema está muy bueno La calidad también está súper buena Hay que decirlo Realmente hay que dársela Muy bueno Lápiz consciente Felicidades Felicidades Porque tú eres muy duro Solamente que no No entendí el concepto Si llegaste hasta aquí Suscríbete Comenta y dime Qué tal te pareció el video El tema Y todo La bailarina y el salón Si vas por allá Avísame con tiempo Por favor Hablamos ahora mi gente Draco Radio Show La plataforma que te acerca Dios te está favorita Gracias por ver el video Gracias.